Hola que tal amigos, yo soy Zudikei Rodríguez Núñez y estoy muy contenta porque estoy nuevamente en estas playas hexatlónicas que me traen los mejores recuerdos y bueno ya saben que esta es una gran oportunidad, yo soy una mujer que me gustan los retos y que no dejo pasar ninguna oportunidad así que acepté el reto, estoy aquí de nuevo para poder llevar una experiencia totalmente diferente a las pasadas vengo a integrarme a un nuevo equipo, a un equipo de campeones, a un equipo rojo, el de guardianes, vamos a escribir nuestra propia historia le voy a echar todas las ganas del mundo, se los prometo, soy una competidora muy capaz y muy rápida que piensa adaptarse lo más pronto posible a esta nueva aventura que ya lleva algunas semanas ya de inicio, pero voy a tratar de dar lo mejor de mí para poder sumar a este gran equipo que merece tener grandes campeones, así que pondré toda mi experiencia, todas mis aptitudes, mis habilidades para poder compartírselas a mis compañeros y podemos levantar a lo mejor este gran trofeo que todos los rojos y toda la afición roja quiere ver de nuevo a un equipo rojo campeón así como hemos tenido pues grandes campeones en este gran color, creo que esta temporada también merece una campeona roja y un campeón rojo no importa el nombre, lo importante es que sea rojo y esa es mi misión en este equipo aportarle a todos mis compañeros, ayudarles y que podamos ser los más certeros en este tiro, los más rápidos, los más fuertes y que podamos defender por supuesto a este gran equipo que ha dado grandes batallas durante tantos años así que estoy muy feliz de estar nuevamente aquí amigos no se pierdan en los próximos días Exatron y les pido de verdad mucho de su apoyo que necesitamos el equipo que sea campeón